Que está brotando, agua de vida saludable para ti Y a todo aquel que sufre y va llorando La paz lo ofrece por su sangre y un carnesí Ven a tomar, que es más dulce, que es más miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña, te oído, que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar, que es más dulce, que es más miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña Agua de vida saludable para ti O pecador, que vas por el desierto Por las candentes, arena, este pan Oye la voz, que te dice, ven y vele Es Jesucristo, quien te quiere perdonar Ven a tomar, que es más dulce, que es más miel Oye, representa el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña, te oído, que está brotando Agua de vida saludable para ti Un pecador que vas por el desierto, por las candentes, la arena de pecar, oye la voz, ven y ven, es Jesucristo quien te quiere perdonar. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el ánimo, refresca todo tu ser, Cristo es la bella. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para papá y para mamá y para todo aquel, hermano. Que quita el pecado del mundo. Vamos, dame la última alabanza. Vamos a cantar esta alabanza, hermano. Gloria a Dios esta alabanza dice, ¿Cómo andar tan infinita hacia el mundo pecador? Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Que es Jesucristo para mí la esperanza de salvo. Y esa esperanza era la que le dejó, como cuando no llegó, y con él no hay esperanza. Esperanza aquí, alán hay, alán, que era tan muy acaso, y con hija de Satan, aza el gola, ni hija de Satan, aza el gola, la nena Jesús. Es Jesús, para mí, la esperanza de salud. Y aún, oye, si me la hay, alán, que me hay, de aquí, con el culo, y te voy a dar, chiquita. Que cantaba Jesús, la única esperanza de gloria, para la alabanza. Que cantaba en barco a la noche, y con ma, su gracia, y sacle, y con cao, socia, yñay, alé, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Que no hay, 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 hacia el mundo pecador Dios en Cristo revelando su eternidad y santo amor es Jesús para mí de esa luz sobre Él hallaré la divina bendito es Jesús para mí de esa luz sobre Él hallaré la divina bendito aunque fueran cruceando rojos como el carnesí en el río de Calvario ahí limpieza para un ser es Jesús aleluya aleluya como el pasto fírmame en la gracia salvadora que Jesús atalmada es Jesús para mí la esperanza de mi salud sobre Él hallaré hallaré la divina bendito es Jesús aleluya entre la luz de esta luz aleluya aleluya hallaré la divina bendito amor aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!